Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Luna? Hoy 28 de Julio estamos celebrando tus 15 años Estas serenatas con mucho cariño, de parte de tu mamita Disfruta la son de Marachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los cristianos Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y vamos a cantarte bien bonito Y me acompañan con las falvinas Las falvinas, yo lo escucho bien fuerte Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Para luna Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo Has dañado diez mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo a Dios Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo a Dios Que Dios te regale vida Que las palmitas Que se escuchen las palmitas Palma, palma Hay que hacer con una canción Para que cantemos Vamos a hacerlo con emoción Su cumpleaños Vamos a decirte con amor Que la felicitamos Y que sin adorarle a muchos más Que la fe que la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Como dije Y que nos cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos En esta reunión Nos cumpla feliz Muy feliz Estamos todos en esta reunión Sus amistades llegaron aquí A compartir esta gran decisión Pensión de mamá Pensión de papá Pensión de mamá Pensión de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos años Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Y que cumplas muchos años Y a Dios muy fuerte Para Luna Que me escucha Bueno, muchas felicidades para Luna Vamos a continuar Con unas palabritas De la mamá Para ella Pues nada, hermosa Me haces feliz De estos 15 años Y me haces saber Que es de chiste Cada vez que veo Que son chistes Son 15 hermosos Te amo Y ahora vamos a continuar Con una foto Con el mariachi Para que por favor No hay Mira Ahí, mirando para acá Yo creo que a todos los hombres Los hombres Les debe pasar lo mismo Que de cuando van a ser padres Quisiera tener un niño Que de cuando van a ser una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambia de opinión Es mi niño Es mi niña Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Ella es luna bonita Cuando la llegué a querer Mi niña bonita Ay, luna Y el aplauso bien bonito Para luna Que se escucha Sí, señor Y continuamos de canciones bonitas Para ti en este día tan especial, luna Y vamos con esto Que dice así Y el ser que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recuerdo toda la alegría Y mirar a los traídos Y mirar a un ser hermoso El que te has cumplido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás No me marcharías Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor No crezcas más No me marcharías El aplauso bien bonito Que te hagan 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 En el espejo En el espejo En el espejo No me marcharías De que te hagan Que te hagan No me marcha No me marcha No me marcha Yo te esperaba, yo no espero, no esperaba en mí Ya te amaba Fuerte ese aplauso, que se escuche Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y una estrella Y en este día vivirás la presa Estrenarás tu juventud por eso Y bailarás al presentir un pecho Y bailarás con el sentido que te miras Y empezarás a descubrir la vida Y después, esta primavera tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas que te harán feliz Y una vida entera por vivir Quince flores nuevo Cuanta por favor, te lo juro estoy a punto de juzgarte ¿Cómo dice? Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molestas, si te molestas Y la salmita se me ocurre, cha, 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 cha ¿Qué molesta el perro que ladró? De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro es tan loco Que le labra la persona equivocada Yo te digo, por favor, no aguanta un poco De paciencia no eres otra pedrada Oh no, no volveré a cantarte Si te molestas, si te molestas Si te molestas, si te molestas Y el aplauso bien fuerte para la cumpleañera Que se escucha, si señor Y continuamos de canciones bien bonitas Y vamos a cantar la luna a las mañanitas Y me acompañan todos a cantarle bien bonito De la sierra morena Cielito lindo viene vacando Con un par de ojitos negros Cielito lindo de contravalos Ese lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca ¡Ay, feliz! ¡Ay, feliz! ¡Ay, ay, 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 ay! Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Y el aplauso bien bonito y fuerte para la luna que se escuche Vamos a continuar con esta bonita canción Y esto que dice De niña a mujer Y esto dice así Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Nunca vas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Y ya me querías lo tanto Que al partir de mi lado Yo soñaba como me la ver Y entre tanto que estaba Y me encantó De niña a mujer Y el aplauso bien bonito Para la luna que se escuche Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se escuche Mi niña se hacía mujer La quería yo tanto Que al no verla a mi lado Ya sabía Quién la iba a aprender Y entre tanto Te estaba intentando De niña a mujer Y el aplauso bien fuerte Para la luna que se escuche Celebremos señores con gusto Este viernes placer tan dichoso Que en tus altos te encuentres gustoso Y tranquilo en tu fiel corazón Y te lo llevo feliz en el mundo Y nadie aparenta tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas de mi mar Y la suelita Y el barachilombo quiere bailar Y el barachilombo quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no lo deja Y el barachilombo quiere tomar Y el barachilombo quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no nos invitan Y la mentira Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy olvidando ¿Qué quieres si me muerdo? Y así estoy celebrando Yo me traes un poco loco Bueno y le vamos para el zapateo del mariachi Y me acompañan todos Bien fuerte con las palmitas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Yo me voy a limpiar un poco loco El aplauso bien bonito Y bien fuerte que se escucha ¿Sí, señor? Y el aplauso bien bonito para Luna que se escuche Luna, te vamos a entregar este bonito recordatorio De parte del mariachi juvenil Con mucho cariño Y no nos podemos despedir sin la última canción ¿Alguna canción que te guste Que quieras escuchar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguna canción que ustedes me quieran dedicar? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí, esa Ah, bueno Entonces vamos Nos despedimos con esta bonita canción Esa que dice Sangre en el cuerpo Bien especial para ti Y esto dice así Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente La que Dios me ha concebido La que Dios me ha concebido El orgullo de tenerte Quiero decirte Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Sé como explicarte con palabras Lo que siento Pero aparte de la que Dios me ha concebido Pero aparte de adorándote Caminemos con la que Dios me ha concebido Caminemos siempre juntos Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te lleva Si la vida no se para Si la vida no se para Pero te duro Te prometo Que en mi corazón Existe Como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Patria te llevo Si la vida no se para Yo te juro Que prometo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existes como tú Sangre en mi cuerpo El aplauso muy bonito Show tradicional mexicano Con ocho parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional Seis músicos Diez canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital En formato Publash Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil